Hola, mi nombre es Héctor y en esta sesión de EFT es para aumentar el amor a nosotros mismos porque recuerden que lo que proyectamos es lo que recibimos Empecemos Acepto total responsabilidad de mi bienestar Elijo amarme Elijo en verdad amarme Elijo amarme y aceptarme Elijo amarme y honrarme Elijo amarme de verdad Elijo apreciarme Elijo reconocer Que me merezco amor Elijo amarme de verdad Elijo completamente amarme y aceptarme Y a todos los demás Porque solo son diferentes aspectos de mi Elijo amarme completamente Elijo amarme y apreciarme Elijo amarme y apreciarme Elijo saber que me lo merezco Elijo amarme y elijo saber que eso es algo bueno Elijo amarme y elijo saber que eso es algo bueno Tal vez tenga y apreciarme Tal vez tenga ideas Porque no pueda o porque no deba amarme Elijo limpiar eso Elijo limpiar eso Tal vez he hecho cosas Que sugieren que no me merezco el amor Estoy abierto a la posibilidad Que la única razón Porque hice esas cosas Es porque no me estaba amando suficiente Tal vez tengo miedo De que esté mal amarme Porque eso parece arrogante Elijo limpiar esa idea Amarme no significa que soy mejor que otros Entre más me amo Más puedo amar a las otras personas Entre más me amo Más habilidad tengo para amar a otras personas Elijo amarme Limpiando cualquier razón Porque no deba o no pueda amarme Limpiando todo del pasado Limpiando todas estas cosas Para revelar la verdad Que me merezco amor Que me merezco amor Que me merezco amor en abundancia Elijo amarme y aceptarme En cuerpo, mente y alma Tomamos un respiro Lo dejamos ir Esta es una pequeña parte Del paquete amor en abundancia Consigue el paquete completo En abundanciauniversal.com Gracias por mirar este video Y que pasen excelente día Bye Bye